Tengo que encontrar mi dirección Cuando te cruzas me quedo sin aliento No aparento mi discreción Y me vuelvo y me saco el miedo Cada vez que voy y no entiendo Esperando encontrarte de nuevo Siento de la flor en mis sueños Ya que habrás escapado de nuevo Toda mi boca me lo siento Ese extraño me engaño de mi siento Me abandono mi posición Y de nuevo empezas de nuevo Cada vez que voy y no entiendo Esperando encontrarte de nuevo Si estuviera el sol en mis sueños Ya que habrás escapado de nuevo Cuando no voy Es cuando mueres por Desaparesco Y de nuevo empezas de nuevo Y de nuevo empezas de nuevo Desaparesco 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 Y de nuevo Desaparesco 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 Hoy en mis sueños, ya que ahora te está parado de nuevo.